Música 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 Y suéltete, regale, regale que el paquerito Vengo a mi coro, yo estoy con cera Con mi maíz, hago mi torneo Vengo a mi coro, para ir a bailar Vengo a mi coro, vengo a mi coro, para ir a comer Vengo a mi coro, vengo a mi coro, para ir a comer Vengo a mi coro, para ir a pasearse Vengo a mi coro, vengo a mi coro, vengo a mi coro Y con este bueno, va cayendo a prueba La fuerza de destino, que en el escalador Con este cuartito, no hay un paquete Vengo a mi coro, vengo a mi coro, vengo a mi coro, vengo a mi coro Vengo a mi coro, vengo a mi coro, vengo a mi coro, vengo a mi coro Vengo a mi coro, 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 vengo a mi Si te dejo el solo win, cuéntete, pégale, pégale, que esta me disto, bebé. ¡Uh-oh! ¡Oy! ¡Oye, oye, 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 oye. ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no! Venga a tocar, pues como no, y con tocar, con cariño, que voy a ver, lo que prefira, yo le doy. ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Oh, no! 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 ¡Oh, no!